Vamos a motivarnos con una canción ¿Te sabes una rola de México a huevo mi país? Excelente Una, dos, tres Estoy esperando mi camión en la terminal de la deco Estoy esperando mi camión en la terminal de la deco Quiero que me lleve muy lejos Y que la chingada de aquí No me he podido consolar desde que mi novio me dejó No me he podido consolar desde que mi novio me dejó No me consola ni la musa, ni las patas, ni el alcohol Yo la traté como una reina, grito a lo mejor Llego en todo mi dinero, en todo mi amor, sin embargo Está llamándolo Estoy esperando mi camión en la terminal de la deco No me he podido Gracias por ver el video.